La mujer bonita debe de cuidarse Porque el hombre siempre trata de engañarle Porque el hombre siempre trata de engañarle Le hace mil promesas, solo busco una Porque deja a un niño metido en la cuna Porque deja a un niño metido en la cuna Cuando el hombre feo busca a mujer guapa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Entre las mujeres no hay ninguna prueba Porque siempre tiene algo que va a crear La mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado La mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Oye mujer bonita caminete cuidado Si yo te lo digo ten mucho cuidado La mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Oye mujer bonita que dice la gente Pero cuidado que mi nadie viene llorao La mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Cada otro vecino la boquita ten cuidado 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 Dale otro besito en la boquita y te cuidao Dale otro besito en la boquita y te cuidao Dale otro besito y te cuidao Mira, mira, aquí me lo digo yo No le hagas caso a ese tipo Y te cuidao, que viene de medio raro Y te cuidao, que hombre cobarde no quiere huerta Y te cuidao, porque viene guapo y se lo cuidao Y te cuidao, y te cuidao Y te cuidao, y te cuidao Dame un besito en la boca Dame un besito en la boca